MDR, que es una técnica que se utiliza en consulta de psicología, sobre todo vinculada con traumas, aunque la vamos a conocer ahora un poco más en profundidad y para eso tenemos con nosotros al doctor Cristian Zanon. Hola Cristian, ¿me escuchas? Hola a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en el canal en directo para hablarnos de este tema. Muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de tiempo a la Asociación Española de Psicología Sanitaria. A ti, Fernando, para contactarme. Es un honor para mí poder hacer esta entrevista, un poco explicar qué es la psicoterapia por MDR. Fenómena, pues te voy a presentar para que te conozca un poco mejor nuestra audiencia. El doctor Cristian Zanon es psicólogo general sanitario, es neuropsicólogo, es psicoterapeuta, practició en el MDR, que sería algo equivalente a MDR clínico, para que nos entendáis. Trabaja con niños, adolescentes y adultos en terapia. Es cognitivo-conductual, trabaja de forma individual, grupal, familiar, es además investigador, escritor y poeta y es teniente comisario del Cuerpo Militar de la Cruz Roja Italiana. Y vamos a hablar de esta entrevista de MDR como técnica o como procedimiento. Si quieres, antes de hablar de algún caso clínico para comprender mejor cómo se utiliza y qué resultados da, ¿nos podrías describir de una manera general qué es MDR, qué significa y en qué consiste? Vale, bueno, voy a intentar un poco ahora de explicar qué es MDR. En principio es una herramienta de la psicoterapia. Y podemos ponerlo también un poco en el enfoque de las terapias de tercera generación. Así un poco lo ponemos. Bueno, ¿qué significa MDR? Bueno, MDR es el acrónimo, MDR llega del inglés, es Eyes Movement Desensibilization and Reprocesion. En español sería Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares. ¿Qué es esta técnica? ¿Para qué sirve y cómo ha llegado? Bueno, llega, decimos que quien lanza esta técnica es Shapiro que acaba de fallecer hace un año, más o menos, y ella se da cuenta un día haciendo un paseo para un parque que a través del Movimiento Oculares ella puede desensibilizar algunos tramas que ella tenía y aparentemente para desaparecer. Pero vamos a verlo más en el profundo. ¿Qué es? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la terapia MDR y por qué lo son? En principio tenemos un doble foco. En el sentido que la atención dual establece un vínculo entre la conciencia actual y la red neuronal traumática. Quiero decirte una pequeña cosa antes de continuar sobre esto un poco, porque puede ser que al escucharlo sean también personas que no son psicólogos y que más o menos quieren saber más, si se utilizan demasiado términos técnicos al final puede ser un poco más difícil. Decimos que yo muchas veces hago un ejemplo que me vino a la mente con algunos pacientes, hago un ejemplo, por ejemplo, sobre lo shamanismo. Había leído muchísimos años atrás un libro sobre una psiquiatra que describió un poco qué era lo shamanismo siberiano. Ella describía un poco como que cuando hay un trauma una parte de nosotros, de nuestra alma, escapa. Entonces en esto, cuando escapa esta parte, se queda un vacío. En este vacío se pone lo que ella, o allí, llamaron en este libro lo que es el demonio. Que puede ser el demonio del alcoo, el demonio, no sé, de la macchina de traga perras o algo así. Entonces lo shamanos se va en otro mundo, recupera el alma que se ha scappado, eccia el demonio y hay de nuevo una continuidad. Ok, esto es un poco más, un poco para empezar, sí, más como. ¿Qué hace el MDR? El MDR ayuda a la persona, cuando tenemos una respuesta traumática, a reprocesar la información que en aquel momento se ha ido grabando en una manera disfuncional y no funcional. Ok, vamos un poco a explicar qué es, por ejemplo, el doble foco porque funciona. Entonces, como antes decía, la tensión dual establece un vínculo entre la conciencia actual y la red neuronal dramática, favoreciendo su procesamiento y la disminución de la intensidad emocional durante la activación de la información negativa. Esto es el primer punto. Luego tenemos una estimulación bilateral alternativa. ¿Qué significa? Prácticamente a través del movimiento, nosotros hacemos este movimiento, hacemos mover los ojos al paciente. Esta se llama la estimulación bilateral, que puede ser a través de los ojos, pero a través también del tapping. El tapping es otro procedimiento en el cual alternativamente se estimula el paciente. Luego hay también esta terapia, que tiene también un marco teorico, que se basa sobre la autosonación psicológica. Lo que empodera el rol del paciente y garantiza que el profesional no influya ni bloquea este procesamiento con sus intervenciones. Luego, el protocolo tiene también tres vertientes, que son el pasado, presente y el futuro. Y luego, otro punto muy importante, se basa en la neuroplasticidad cerebral, que provoca un proceso de desensibilización, pero no su extinción. En el sentido que el MDR no va a borrar lo que son los recuerdos. Esto no, sino lo reintegra en una manera adaptativa. Esto un poco, yo, por ejemplo, también sobre, estaba leyendo un artículo, pensando un poco que podría ser interesante también un poco ponerlo aquí. Ahora tenemos, bueno, por el juraísmo, el Yom Kippur, que es la festa más importante, que es la festa del perdón. Donde se pide, perdón a Dios, por lo que uno puede haber hecho. Y se hace algo que se llama teshuva. ¿Qué es la teshuva? Es un arrepentimiento. Entonces, un artículo donde yo leo sobre la neuroplasticidad, por ejemplo, el Yom Kippur, pone que el cerebro cambia cada día. En el sentido que si nosotros, por ejemplo, tenemos un comportamiento no correcto con algunas personas, porque nos pone nerviosos por otro, si nosotros intentamos cambiarlo, podemos cambiarlo a través también de la neuroplasticidad. Por ejemplo, aquí hace, en este artículo, que yo leo, hace, por ejemplo, una cosa interesante sobre lo que o lo vas a usar o lo vas a perder. Por ejemplo, como un idioma. Si yo empiezo a no utilizar un idioma, también que se puede ser mi idioma materno, yo soy italiano, muchas veces cuando me regreso a Italia, que mucho tiempo cuando hablo italiano, me pasa que mi madre, que es profesora de italiano, me dice, ma, te has olvidado de italiano, me estás hablando de un idioma que yo no te entiendo, porque me pones algunas palabras. Y esto es un poco lo que pasa. Entonces, la neuroplasticidad significa que el cerebro está siempre cambiando hasta que nosotros nos vamos a morir. Y esto es uno de los puntos importantes de la psicoterapia con EMDR. Muy bien. Y después de esta introducción, entonces, ¿podríamos hablar de algún caso clínico que hayas tratado con EMDR y así vemos cómo funciona y qué resultados da? Vale. Entonces, ¿y qué voy a hablar? Como primo caso clínico, un caso clínico de un niño que me lleva, que tiene un 15 años, niño, entonces ya adolescente, la madre me llama, diciéndome que el niño tiene para ella un TDAH, tiene un trastorno, un déficit de atención. Ella me lo justifica porque dice que el niño, en gracias, que era muchas veces en blanco y no se consente. Dice, me puede sacar un 9 y en la misma asignatura, luego me saca un 2, un 3, luego un 8 y así. Bueno, entonces yo veo el niño, para mí el niño que no tenía absolutamente un TDAH, empiezo un poco a hablar, un poco le voy a preguntar qué es que a él le podría un poco molestar de su pasado, si había pasado algo. Y él me ha dicho, mira, hay solamente una cosa a mí que me molesta. Dice, mi profesora, cuando desde los 5 años a los 10 años, 11 años, estaba en un colegio, dice, tenía a mi profesora que nos trataba muy mal, algunas veces nos daba alguna cofetada, y cuando llevábamos, por ejemplo, un deber, eso, algo que no estaba hecho bien, lo cogía y algunas veces me lo ha echado en el suelo. Y dice, y esto me molesta. Y digo, ¿y por qué te molesta? Y si me molesta, dice, por dos cosas. Dice, primo, porque me he sentido como con violencia esto a mi persona. En segundo lugar, estoy bien enfadado con mis padres, porque ellos me han puesto en este colegio y lo sabían. Entonces yo cuando hablo con la madre, nosotros nos damos cuenta de este comportamiento de esta profesora en el último año, en los últimos meses. Y entonces, bueno, el niño había, no estaba seguro de sí mismo, y entonces cuando sacaba un 9 o un 8, luego no lo podía sacar porque se bloqueó y dice, yo me, él me utilizaba esta palabra, me quedo en blanco y no lo puedo hacer. Entonces con MDR hemos trabajado sobre lo que él, él había pasado, lo que él pensaba de sí mismo, y lo que él sería gustado pensar. Y luego solamente con una sesión, luego se resolvió el problema. El niño ahora saca toda buena nota. Además ha vinto también la beca para ir a estudiar en Estados Unidos. Y está estudiando en Estados Unidos, no más de nunca lo fue de nueva consulta porque resolvió por completo el problema en una terapia. Este es un caso. Hay muchos otros casos que yo te puedo, que te puedo contar que puede ser también útil, por ejemplo, aquí tengo esto. Esto es muy interesante porque, bueno, es un caso interesante que explico por qué. Muchas veces yo cuando era de la universidad, había ganado una beca Seneca, estudiado un año en Barcelona, había hecho una asignatura de aquella libre que me parece era de criminología, algo así. Y se hablaba un poco de las mujeres cuando son violadas. Entonces, en aquella época había un artículo científico en el cual se estaba buscando un fármaco para que se pudiera dar a la mujer después que ha sido violada, para que podían borrar el recuerdo. Entonces, le quedaba, le quitaba directamente el trabajo. Entonces, bueno, allí... Lo leí hace unos meses, eso. Me pareció súper curioso. Era como desanclar las emociones desagradables del recuerdo, ¿no? Es decir, creo que seguía recordando eso, pero impedía el trauma, ¿verdad? Es algo así. En el sentido que, sí, no, te quitaba como aquella parte de... Sí, como te quita la memoria, pero en realidad luego no te quita... Es una utopia, porque luego sí es verdad que te puede quitar la memoria y tú no te lo acuerdas, pero nosotros tenemos también la memoria emocional. Y entonces puede ser que nosotros peor, porque vamos a tener un comportamiento que al final no sabemos el por qué lo tenemos. O miedo a algo. Sí, dices... Dices, tengo miedo a los coches o la oscuridad, a los callejones oscuros, y no sé por qué, y era porque te has tomado algo que te ha hecho olvidarte de una situación traumática. Claro, claro. Por ejemplo, ahora, el MDR hace de manera, por ejemplo, que te quita la curva, porque claro, después de una violación... Ahora, recuento este caso clínico. Bueno, esta es una chica que tiene un trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad muchas veces se tiene como base la disociación. Entonces, muchas veces las chicas también se disocian y en aquel momento o no recuerdan una parte de lo que le puede pasar o se bloquean. Bueno, esta chica le pasa que... Bueno, conozco a este chico durante el... en una discoteca, sale y dice, no sé qué le pasa enfrente de las personas, la pone al lado de un... de un rincón donde pasaba gente y la viola. Y en aquel momento se bloquea no hace nada. Pero recuela dice yo no quería hacerlo. Claro, pero ¿qué voy a decir? Que... Y ella no había dado el problema también a ella no había dado como decía yo no quería hacerlo. Es un poco complicado. Entonces, bueno, y... Ella, al final, claramente crea mucho sobre esto porque dice yo me bloqueaba entonces es mi culpa. Si es mi errorado es por mi culpa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo seco de MDR con... donde... Nosotros cuando hacemos todo un protocollo donde hay el recuerdo luego hay la cognición negativa cioè lo que nosotros pensamos de lo que ha pasado en este momento. Ella pensaba que era solo insignificante. Cuando yo le preguntaba ¿qué te gustaría creer sobre ti y ahora? y me ha dicho que no soy insignificante. Y hemos empezado para estimulación bilateral y ahí llegan... ¿qué hace? Empieza y ahora hay una parte que nos explica por qué funciona el MDR. Hay varias teorías. En todo caso, hace reprocesar la información y pueden venir también muchas otras imágenes que están conectadas a otros episodios y luego vamos a hablar en otros casos. Y bueno, ahí ya después de que hemos hecho esto ya les quitó esto... No les quitó el recuerdo, pero la emoción y el sentido de culpabilidad que ella tenía. Lo reprocesó entonces, ¿no? Empezó a pensar otra cosa de la situación, seguía recordándola pero con emociones diferentes o algo así. Ya no la afectaba. Esto ha sido muy... Muy bueno. Esto, por ejemplo, en este caso. Otro caso clínico que es interesante por ejemplo, esto... Vamos a ver. Esto aquí. Esto chico le pasa esto. Él, por ejemplo, es increíble porque él manifestaba bien aquí porque dice yo no puedo suprimir yo voy a decir continuamente mentiras. yo no me puedo con mis amigos. Tengo que inventarme algo. No sé que me ha parado la guardia así. Pero no es verdad. Así que tengo que decirle algo para tirar la atención y que no entiendo el porqué. Bueno, hemos empezado un poco a... un poco más contar su historia. Bueno, él tenía dos casos dos... Tenemos que presente que esto... Esto personal ya había llegado a tener 35 años. Entonces, es un motivo que esto le pasaba ya antes de hace mucho tiempo. Había tenido dos traumas importantes. El primo que me ha dicho yo quiero trabajar porque cuando tenía 11 años me había dado una paliza un profesor. Y dice yo cada vez que regreso sé donde vive en su pueblo y dice soy desde cuando tengo 11 años que siempre busco y miro porque si lo voy a ver le voy a dar a otra paliza y le dice por suerte nunca lo he encontrado en mi vida. Hemos hecho el MDR sobre esto. problema y vamos a hacer esto aquí porque me lo estoy mirando porque estaba mirando antes antes de esto. Y ok y él como condición negativa por ejemplo tenía no soy que libre y lo que le sería gustado creer en sí mismo soy seguro. Hemos hecho esto y después otra sesión hemos hecho otro problema que él se había dejado con su mujer y ya no necesitaba decir mentiras. Dice cambiado así completamente que se me tardaba mucho durante el trabajo porque todo en mi entorno se me dio cuenta que había completamente cambiado. Ha encontrado una novia después durante la terapia y perfecto me ha dicho yo no sé qué me has hecho pero yo estoy bien me ha dicho yo estoy bien y dice ojalá había vino a terapia muchos años atrás. esto por ejemplo es otro caso otro caso clínico un poco intentado para un poco de cogerme un poco de muchos diferentes así como pues tenemos tenemos tiempo para uno más para el último si quieres y lo podemos comentar ese que comentas que es interesante esto que dices ahora te voy a dar un caso ahora que yo lo tengo todavía que un caso que mucha gente por ejemplo puede interesar que es sobre la costofobia ok aquí voy a hacer ver como muchas veces también el MDR puede no servir algunas veces por ejemplo esto el tipo bueno llega aquí porque cuando él no puede ir en ascensor no puede ir él no puede tiene también problemas a coger avión entonces porque tiene un trabajo ahora que tiene que viajar en avión para él tiene que hacer todo en coche entonces muchas veces tienen que hacerse 1500 kilómetros en coche porque no puede ir con el con el avión no sé tuvo un problema cuando era pequeño que a los ocho años se bloqueó la ascensor y esto para él fue bastante traumático yo he hecho el MDR y todos hemos trabajado con mucha dificultad yo pienso que he tenido necesidad cuatro sesiones con el MDR que claramente yo me hago una ya llego el problema no se ha no se ha resolvido pero durante la terapia él siempre me hablaba de su novia había dos cosas que siempre me repetía de su novia y me hablaba luego también de sus padres era muy repetitivo como su imagen en que yo llegaba y entonces después nada que yo acabo del MDR tenía que partir y todo todavía en coche no ha podido todavía coger todo en la terapia no lo he hecho el MDR y vamos a ver que lo que te bloquea dice ¿quién tienes miedo de perder? porque claro la costofobia tú tienes que controlar él también entra en un baño en un baño necesita ver que la puerta se abre y tiene que ver si la ventana si se bloquea puede salir porque si no no entra en el baño entonces le digo ¿qué tienes que controlar? dice no, no, nada bueno hablamos de tu mujer ¿tienes miedo a perderla? ¿y si se muere? entonces empezó la sudoración ¿y si se muere tu madre? bueno hemos hecho una terapia así a hablar de esto sin hacer el MDR y el día siguiente me llama que iba a Madrid y tenía que ir en un rascasero tenía que ir a la 27ª planta y me ha enviado un video que estaba en ascenso por ejemplo en el sentido el MDR le ha le ha hecho de vivir el trauma pero no se había desbloqueado totalmente porque el origen era otro fenomenal interesante fenomenal pues nos da una muestra clara de eso de la capacidad que tiene la técnica para trabajar y que también hay otras técnicas otras formas de proceder que consiguen también muy buenos resultados pues fantástica esta descripción de todos estos casos clínicos que nos ha aportado luz sobre esta técnica sobre lo que es cómo se trabaja también y el interesante resultado y sobre todo el rápido porque me has comentado que en una sesión en dos sesiones en algunas ocasiones y eso la verdad que también también es un dato esperanzador para aquellas personas que estén atravesando un trauma para que vean que existen opciones para no seguir alargándolo muchos más años sino que hay tratamientos muy muy eficaces pues Cristian si te parece para finalizar nos comentas dónde te puede encontrar la gente porque creo que tienes consulta clínica no sé si ofreces terapia y si es así si nos puedes decir dónde te puede localizar la gente para recibir más información o pedirte citas si fuera necesario gracias bueno yo tengo mi clínica aquí en Oviedo en la calle de Tamirano uno estoy aquí yo también haciendo bueno personalmente sea presencial pero también a través online para primera tecnología tecnología online también tengo pacientes también un poco en todo el mundo y obviamente con el estos problemas de confinamiento que es un poco todo la protección de MDR hemos tenido que desarrollar también la técnica de MDR también a través de los grados de la tecnología y la verdad sí la verdad que tal vez está funcionando la metodología diferente pero está andando bastante bien entonces siempre presencial que yo prefiero la verdad presencial pero ojalá con muchos que no pueden mover eso por otra razón que son muy lejos entonces lo hago también online y dónde te puede localizar la gente no sé si exacto de Cristian Zanon aparece en página web y todo perfecto muy bien pues hemos estado hoy con el doctor Cristian Zanon que es psicólogo general sanitario neuropsicólogo psicoterapeuta practicioner MDR trabaja con niños adolescentes y adultos en terapia sigue la corriente cognitivo conductual en trabajo individual grupal y familiar es investigador escritor y poeta y es teniente comisario del cuerpo militar de la Cruz Roja italiana pues Cristian muchísimas ganas muchísimas gracias perdón por compartir con nosotros este ratito nos has arrojado luz sobre diferentes casos clínicos de tratados con MDR y te agradezco que hayas dedicado este ratito a estar con todos nosotros muchísimas gracias a ti Fernando y obviamente a todos tus ascoltadores que te siguen en tu en esta entrevista que tú haces que son muy importantes para que en esta profesión se pueda conocer más genial pues hasta luego entonces y que tengas un magnífico día vale muchísimas gracias 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 gracias